No puedes conmigo, chino, tú perdiste Te hablo claro que la derrota tú admitiste Ahorita te voy a ganar y eso no va a ser un chiste Y si me evalúan el flow entonces tú te jodiste Así lo hago mi frita y sí que concuerda No puedo nada, tú eres un señor a la izquierda Si eres de otro país, hermano, te ordeno a que te devuelvas Porque aquí en Venezuela no aceptamos blas de mierda Así lo hago, te mando pa'l abismo Obviamente perro, entiendes, yo no pierdo el ritmo Obviamente yo tengo... Ya que huevón, ya le da crédito a la rima de ellos Por eso es que yo te imparto, tengo interacciones Obviamente perro, puedo hacer mis composiciones Te hablo claro perro, gente sí compone Porque cuando canto sabe que yo poseo los dones Que interaccione, hermano, tú no estás cambiando así Obviamente perro, te voy a ganar un trance No puedo nada, pa' que tu trayectoria la danse Y donarte el perro, mentira, se te cayó del cáncer La respuesta, huya pa' ustedes mismos Sujo el puño y bórrado Mi respuesta al momento suena demasiado hardcore Eres bueno, pero pa' mí estás demasiado menor ¿Cómo le explico a este señor? Me vas a devaluar Es un policía de la Interpol, viniendo a buscarme Yo sé que arde, es como un cobarde y es imposible que responda Tú eres flash, yo le meto más Es rápido, mira cómo se elimina solo en la primera ronda Mamá, yo no sé que tú eres un fracasado Y a mi libre no ha llegado, yo sí soy un superdotado Este de su estado es un pobre fracasado Y yo la victoria la tengo en el bolsillo garantizado Entonces, ¿qué te pasa? Tengo jerarquía Respeta mis versos, respeta mi melodía A mí no me corta el flow Porque me entreguía a devuelvo con lo que ayer me merecía La nocao que te duela Y pa' valencia se viene ese título de Venezuela No puedo ir a pedir candela Toma el mijo a la musa, tú vas con Manuela Por lo que te rompo, prende al bombo Forma siempre te duela el suyo ¡Ajá! ¡Bien, la tomo! 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 Debería que dejar la misma pista para la réplica Para que abarquen la pista Y guardemos la pista para la final ¡Ay, mi vida! Yo pensé que te voy a ir a la mierda El flow no me importa Esto todo es apariencia No tiene respuesta ni tiene consistencia ¿Cómo le explico? Que soy tu consciencia La base de la tarima Que usted no es competencia No le digo con el push-light Tú no puedes conmigo Vivo lo que escribo Yo canto nocivo Te mando a la mierda Hacer un curso intensivo De hacer pull-light Hálico con todos y viáticos incluidos Tú no puedes hacerlo tan criminal Sobre el instrumental Juntas la S.F.K.A.L. Te parto con pibes La tibia Y te alivia Que te reviento Hasta la fumoral Tú no sabes de esto Te mando pa' ronto Porque yo canto Demasiado profundo Él en un segundo Y hago la asistencia Desde la media cancha Como rayos rondo Eso es lo que este tonto le hiere No puede compararse Yo soy el super ratón El que convives Un cobarde Chan Durán Tú no llegas Ni a James Harden Entiendelo papá Tú no puedes conmigo Y hermana Que te lo tengo que decir Cobre Tú y brillaste En tu sexto sentido Después que me te retiré Porque yo soy ChanQ Ooooooooh Ooooooh 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 Escucha Ya lo escucha El flash Yeah 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 Hermanito soy sincero Yo aquí sí fracasaste Na huevo na conmive A la nocao quedaste Pero dime mamajuevo Que se sirve que la final llegaste Si al no Y así al cabo El título no lo ganaste Porque yo te puedo hablar Tan claro hermanito Que ese beta lo voy a explicar Si a la nocao este año Tú vas a participar A Valencia La vas a alejar Sin moral Pero normal Así es que yo te parto criminal A punta de rimas Y verso encima del instrumental Porque no puedes conmigo Porque yo sí soy real Y de mis composiciones Te parto el hueso Si y tal Porque yo hago picor real Que paquera No puedes conmigo considera Que en esta materia Este es verdadero Por eso te aclaro Que cuando yo canto Como mi rima Nunca hay cualquiera Tú lo que tienes Es una pinta de fresa Con cara de quinceañera Pero ese no prospera Ese sí se achata No puedo dar capacidad De rimas de contata Que cada vez que me mueven A mi cuerpo Se exhala Y mi Te lo entierro hasta la garganta Porque así es que yo vengo Me entretengo Las nalgas Yo me resiento Tengo talento Resentimiento En estos lazos de todo Tu impuesto Por eso está claro Que en la cultura maldito A ti te desaparezco Así es que... Yeah!